Me toca contra el JF, ya tú sabes por qué tú eres un monstruo Me ha tocado contra el JF y su padre tiene cara de jefe del kiosco Primo con este ni a mi padre, hay una cosa que decirte primo siempre a cerrar de calle No te das cuenta que te has cruzado la calle Sparguera, pero sin tu colegas jurado no te comes una puta mierda Pues mis colegas hoy están, también un niño rata conocido por mi fan Escúchalo compadre porque yo soy un truán y tú eres príncipe, no comes el pan ¿Qué me dice la rima que te pesa? Manos en el... ano tranquilaria que me da vergüenza Hay una cosa que te pesa, yo vengo rapeando primo, es normal, se te cae la compresa Se me cae la compresa igual que a tu hermana cuando dejo de visitar la iglesia Improvisando soy un bestia y si ella lo hace no es por Dios, es por no tener modestia Modestia porque sabe esta cribillo, quiere pillar de mi rap, primo sabe te siento en el banquillo Este es un enano, nunca crecía porque siempre la iglesia estaba a la altura, siempre para el monaguillo Oh, la iglesia para el monaguillo, tu cerebro ha demostrado ser tamaño de monillo Mira como va bro, tu estas en el zoo, tu cabeza solo contiene un protozo ¿Qué me estas diciendo? Porque sabe que te tira, quiere pillar de mi rap pero sabe que te contamina ¿Qué me estas diciendo? De mono, con esa estatura pareces un mono titi pasado por poco de energía Yo soy un mono titi, mira como guata, tu ves videos en Youtube del Tata ¿Sabes lo que digo rapero? Que yo ya tengo el cetro de ser el viejo y tu ya solo en sonajero Hay una cosa que te quito porque sabes de estajera, quiere pillar de mi rap porque sabes que te reviento ¿Qué me estas diciendo? Que parece que Harry Potter se ha ido a Noruega a vivir y te come la cámara de los secretos La cámara de los secretos Tiempo, tiempo 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 ¡Gracias!